¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Ciega el tiro! ¡Parejo! ¡Vengan los gallos! Bueno, porque vamos a seguir con el tour de... La chamba. ...días lluviosos y chamba entre los lodos y patinadas y todo. Sí. Ahora estamos en tu área de... Pues aquí empieza lo de la reproducción media con el huevo. Este, bueno, pues afuera los lodos, ¿sabes? Pero, este, aquí es donde almacenamos el huevo por una semana. Una semana y luego nos lo llevamos allá al negocio que tenemos. Porque ahí tenemos planta para la luz, ¿verdad? Si se va de repente por ahí, entre el generador y ahí tenemos las incubadoras. Entonces, allá es donde hacemos el proceso. Este... Entonces, aquí lo almacenamos. Y, bueno, también el rancho nos lo traemos, lo almacenamos igual. El mismo día nos lo traemos. Y ya, este, nos lo llevamos ahí a la tienda y ahí incubamos. ¿Ya? Es el proceso que hacemos. ¿Y desde la tienda? Diario recogemos huevo. Sí, pues ahorita ya... Una, dos veces. Dos veces, normalmente. ¿Mañana? Siempre lo hace mi papá. ¿Verdad? Pero, este... Cuando no puede, pues yo lo hago. Sí, mañana en la... No tan temprano, porque tan temprano no ponen las hembras. No hay medio día. Más o menos como a las doce, una, más o menos. Ya hay una cantidad de huevo. Y la otra ya. Y la otra ya como a las siete. Más o menos. Ya oscureciendo ya. Ya pardeando. Ajá, a esa hora. Para yo poder después, este... Eh... Rotar sementales. Me gusta rotar sementales después de recoger huevo. Y... Pasa que de repente, si... Si mueves el gallo antes de que... De que recojas el huevo, al entrar al otro... Lo pica. Lo quiere picar. Ajá. Pues primero recogemos huevo, luego... Cambiamos sementales y posteriormente... Damos de cenar. Y luego ya, cuando nacen los... Pollos, te los traes a la incubadora. O sea... Digo, perdón, a la creadora. A estas creadoras. ¿Y allá vacunas o aquí son de vacunas? No, vacuno allá. Antes de traerlos. Antes de salir de la... Del cuarto de incubación. Ahá. Ahí vacuno la... La primera, Marek. ¿Verdad? Marek, este... Ahí lo ponemos. Eh... Entonces ya vienen protegidos con esa. Este... Aquí por el manejo que nosotros hacemos, Yo vacuno cada semana. Cada semana. Como incubo cada semana. Entonces me va recorriendo, ¿verdad? Sí. Estas son... Ahorita pues es la primera. Para no equivocarte, llevas el calendario. Así como nosotros cada semana para no... Ajá. Ajá. No te equivocas. Sí, no. No, no, no. Ahí es un ciclo que... Que tienes que... Que seguir, ¿verdad? A ver, Jorge. Eh... Ahorita que... Estábamos recogiendo el huevo y que... Ahí le hiciste una media limpiada porque pues en realidad ni se podía. Sí. Me estabas comentando que... Que es el proceso antes de... Ya lo traes aquí. Por ejemplo, ahorita este que salió todo sucio. Y aparte de los otros anteriores. ¿Cuál es el proceso? Mira, realmente... 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 El huevo casi siempre está limpio. Ajá. Hoy es un caso excepcional. Normalmente en este tiempo... Eh... No nos llueve, ¿verdad? Es... Un caso raro. Pero bueno... Lo que sí hacemos... No me gusta tallarlos mucho. Ahorita limpio un poquito pues nomás para poder marcar. Sí, porque se necesitaba poner el huevo. Pero... Realmente... No me gusta limpiarlo. Pero sí lo desinfecto. Este... ¿Qué utilizas para desinfectarlo? Ah... Un desinfectante... ¿Puedo decir, Marc? Sí. El CitroClean. Este... El doctor René Luna de... Riverlab. Es buen producto esa base de cítricos. Es algo natural. Ajá. Entonces con ese desinfectamos. ¿Se lo avientas en...? Pongo una tina. Ajá. Donde meto la charola... Sumerjo la charola completa. Sí. Ya con el agua con el CitroClean. Lo... Lo meto y lo escurro un poquito y meto en la incubadora. Así de fácil. No necesitas agarrar huevo por huevo. Charola completa. Son... No. Son como... Se juntan unos... ¿Cuántos meses por semana? A por semana. Es variable. Las primeras semanas... Pero así promedio. Este... Pues unos 900 huevos semanales. ¿Y el porcentaje más o menos que te da de pollos más o menos cuántas? Eh... Son como el 60 por ciento. O sea... O sea, del huevo que meto, el 60 nace más o menos. Casi, casi por lo regular es lo que normalmente nos salen a casi a todos. Sí. Porque lo que pasa es que de repente hay huevo que no es fértil, ¿verdad? O huevo... Ya... Ya ahorita avanzada la temporada... Hay huevos calentados. Que las calientan. Entonces ya... Ya el embrión ya se empezó. Y le cortamos el ciclo y ya valió. Ah... Es un huevo que ya no... Tres buen porcentaje de... De nacimiento. Está bien y nacen normalmente bien. Nacen bonitos. Este... Nacen a tiempo. Y... Y... Casi el huevo... A mí este año me gusta mucho. Eh... Hubo detallitos que hicimos. Este... Los minerales si esto ayudan, aportan. ¿Esto se lo acabas de poner en este año? Lo hacía pero... Este... No había podido conseguir calcio. Ya lo traje. ¿Ya viste las diferencias? Ah... Sí, pero aparte... Pues... Cambiamos un poquito... La fórmula de alimento. Un poquito. Eh... Hicimos... Este... Pues otros procesos que... Que... Nos está ayudando el médico Germán. Germán Jiménez. Muy buen médico, la verdad. Excelente. Buena persona. Tipazo el señor y este... No agraviendo. Gracias. Y... Y la verdad... Muy bueno. Conocedor. Sí, entonces... Hemos hecho... Un manejo ya tenemos con él como... ¿Qué será? Como de junio del año pasado para acá. Entonces... Estuvimos dando algunos tratamientos. Eh... Los animales emplumaron muy bien. Tanto los cruzados como los de cría. Y eso nos hizo... Pues tener muy buenas condiciones las hembras. Y... Y hemos estado aplicando algunos productos. Este... Eh... Fósforo también en... Eh... Eh... En vitamina que... Que les metemos directo una... Una inyeccioncita. Ajá. Y otros multivitamínicos. Catozal y bigantol, ¿verdad? Este... Esas cosas las usamos... Normalmente... Eh... Y nos ayudan bastante a... Tener los animales en buenas condiciones. Seguiremos. Seguiremos. Si. Catozal. Catozalia